hola amigos del canal por aquí con un tutorial en este caso vamos a hacer el frp con la nueva actualización de la unlock tool necesito que presten atención mucho a lo que voy a explicar en el vídeo a continuación porque es de vital importancia por nada más por prevención a sus dispositivos antes de continuar como siempre les invito a que me regalen un like se suscriba y activen la campanita ya que viendo el vídeo me ayuda un montonazo el vídeo con la continuación es un ejemplo de lo que usted tiene que ver en su dispositivo para que éste verifique el estado del ctr que es el ctr prácticamente es el estado si está cerrado o abierto el botón en un dispositivo en este caso el a245 a 24 4g que voy a hacer yo este está abierto ok entonces si el de usted está igual van a poder hacer el proceso sí o sí pero lo que necesito que vean es el vídeo a continuación para que usted pueda aprender más o menos cómo es que se maneja esto y así puede ser sin ningún riesgo el dispositivo ya si usted decide hacerlo de igual manera pues entonces ya dirá usted pero necesito que preste atención al vídeo que va a continuación para que poco a poco vaya entendiendo cómo es que funciona esto del modo flash ok porque sólo así se conecta un clic y adiós y esta es prácticamente la nueva actualización como siempre activa la campanita para que usted esté siempre activo o pendiente cada vez que a un directo y puede preguntar totalmente en vivo ok bien aquí les dejo a continuación el vídeo lo vamos a apagar y presta atención hay diferentes modos dependiendo de su dispositivo meta en modo flash puede ser sólo con volumen arriba puede ser sólo con volumen abajo puede ser con los dos volúmenes apagado obviamente y conectando el cable puede ser con los tres al mismo tiempo power volumen abajo y volumen arriba y los tres al mismo tiempo y conecta el cable tiene que estar apagado el dispositivo en este caso fíjense de presión a power y no esté encendido está totalmente apagado entonces activamos el proceso en este caso tengo un a 04 el procesador mtk y lo vamos a proceder a echar a andar en modo flash vamos a hacer volumen arriba y volumen abajo los dos al mismo tiempo estos dos estos dos volumen arriba y abajo puede ser como le digo puede ser que sean los tres al mismo tiempo dependiendo volumen arriba volumen abajo en este caso este dispositivo y conecto cable tiene que entrar en una pantalla azul y vean vamos a esperar si no entre la primera vez pues vuelvan a hacer ahí vean está la pantalla azul después de esto si no les entre en esta pantalla entre un modo cargo se enciende presionen los tres botones de los tres botones o solo volumen arriba como le digo puede ser una 10 es una 13 1 a 31 a 32 1 a 22 1 a 0 5 dependiendo de su modelo bien aquí vamos a presionar vean las indicaciones vamos a presionar volumen arriba y sale esto ya pueden desconectar que trato de explicarles con esto preste mucha atención que esto es de vital importancia para usted ok para usted yo ya lo entiendo un poco pero la idea que usted aprenda también vamos a prestarle mucha atención a lo siguiente a que le vamos a prestar atención le vamos a prestar atención al str que es esto que está aquí ya es esto que está aquí usted se va a tener modo flash de su antes de hacer el frp ojo porque esto es por precaución puede que sí pero que no pero más vale prevenir ok y se va a meter a leer esto este que dice set se rt l está pues todos ok fíjese en esto que le estoy enseñando ok este puede ser cero puede ser uno puede ser dos qué significa eso leo significa que el dispositivo esto significa que el dispositivo puede que esté el botón abierto el botón cerrado que es el botón reo leo no entiendo de qué estás hablando que es el botón esto que está aquí el que dice se te de re estatus 1 bueno el 7 de re estatus significa el botón o sea el modo apagado y nosotros conectamos y de repente el dispositivo lo conecta captura un puesto y hace un proceso esos botón que esté apagado eso funciona en procesadores mtk sólo en procesadores mtk no funciona en exce no funciona en cuerpo sólo excel sólo mtk bien aclarado eso que es el botón y como más o menos funciona aquí esto que está aquí ctr estatus 1 dice aquí que el de ustedes puede cambiar puede ser cero puede ser 2 puede ser otro ok dependiendo de cómo vaya subiendo la seguridad y que les quiero explicar con esto vaya por ejemplo si el de ustedes dice tal cual como está aquí por ejemplo set ctr estatus 1 de él en sin problema si dice 2 también de él en sin problemas ya les voy a enseñar porque les indico todo esto porque ya varias personas me han notificado por ahí que han tenido ciertos problemas y otras que no entonces para ser precavidos si es de ustedes está en cero ok y alguien está en el chat y ya lo hizo y no tuvo problemas comentó pero en cero yo no lo recomiendo porque el botón está cerrado y paso un archivo el cual lo pasa apagado en modo flash y luego pues ya va a dejar de encender le va a quedar como ladrillo porque el botón no lo tiene abierto ojo para quien ya lo hizo y esto está en cero comenten el chat o ya después en del en vivo preste atención si está en uno o en dos dele por qué razón le digo yo que le dé sin miedo o sin nada porque esto está aquí indica el botón yo ya hice dos hice con uno y hice con dos ya les voy a enseñar un par de fotografías que tengo ahí donde está en dos y está en uno en cero no iba a intentar uno pero pues cliente no se animó y dijo que ya está el server en la gestión distribuidos también usados por si ustedes tienen alguna duda o algo está el server también por si ustedes pues piensa que lo por ser belleja otra manera bien aclarado ese punto listo aquí si el de ustedes está como éste en uno perfecto vamos a conectarlo a la pc y ya usted va a hacer el proceso y todavía no lo conecto para que usted pueda ver cómo lo detecta la pc ahora voy a la pc para que usted pueda ver bien terminando aquí estamos en la pc vamos a ir al menú de inicio clic derecho del menú de inicio administrador de dispositivos esto con la intención de ver si no se reconoce sí o sí el dispositivo en modem si no lo reconoce pues perfecto si no pues hay cambiar cable pin a cambiar el puerto de la pc y así sucesivamente bien aquí vamos a buscar vean modem está vea samsung perfecto ahora sí vamos a abrir nuestro unlock tool que vamos a hacer un poquito más grande y listo vamos a ir a la pestaña mediatek vamos a ir directamente a la pestaña samsung para hacer el a24 en este caso procesador mtk vamos a ir a la pestaña aquí vean el puerto vean está el puerto samsung vamos a ir a la pestaña samsung aquí vamos a esperar a que cargue y este si nosotros vamos directo al modo de no aparecer ya sé que hay que escribirlo sí o sí ya sea que ustedes están haciendo un acero 3s una 10s hay que escribirlo para que no salga el modo odin y para así poderlo es hacer a 245 seleccionamos el modelo vamos a odin a odin mod y le damos al verdecito que tiene que estar conectado el dispositivo un clic y listo tiene que estar conectado en la pantalla azul bien perfecto ahí simplemente aquí vamos a esperar no toquemos nada el proceso es súper sencillo súper rápido nada complicado ahí está va a meter como dos veces en modo flash a pasar un archivo por ahí y listo ahí está se va a reiniciar ya su dispositivo ya va a estar 50 es cuestión de configurar siguiente siguiente y listo para llegar al menú y bien espero les sirva conseguir dudas siempre hacerlas ahora en la caja de comentarios nos vemos en la próxima